¡Nueva sangre! 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 Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Esta noche bailaré con una linda chica Esta noche bailaré con una linda chica Mira a esa bella rubia ¡Esta está más linda! Fíjate cómo se mueve el puyuyuri Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas esta noche vas a ver bailar